Laura Sierra es una estudiante de diseño de vestuario que debutará en Colombia Moda con una propuesta que involucra la tecnología y la técnica para promover nuevas formas a la indumentaria. Nosotros en conceptos lo que queremos generarse son nuevas propuestas para la indumentaria y nuestro concepto principal en este momento es que el cuerpo no se desligue del vestuario ni el vestuario del cuerpo. Los proyectos que se presentarán en esta pasarela están hechos con materiales ecológicos que dan cuenta de la importancia de ser amigables con el planeta y proponen las prendas inteligentes como el futuro de la moda. Esto se verá hoy a las 3 y 30 en Colombia Moda.